Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Katherine Rosales, tengo 19 años de edad, soy bailarina, modelo en formación y me encantaría que votaras por mí para formar parte de este hermoso proyecto llamado Todo por un Triunfo. Tengo las capacidades artísticas para pertenecer en este gran oportunidad y espero que voten por mí. Un beso y recuerden, voten. ¡Gracias!